Roban por décima ocasión en lo que va del presente año en la escuela primaria Alicia Muñón Romero de la Conoina Fonapo. Es la cuarta vez que reciben la visita de los ladrones en los últimos dos meses y aun cuando la escuela está bien protegida de las aulas con rejas metálicas, estas son forzadas para ingresar. El último robo se dio el domingo poco después de mediodía en el plantel ubicado sobre la calle San Pedro y calle Esperanza. El director de la escuela Oscar René Ruiz Ochoa dijo que son seis aulas de clases las afectadas y el aula de medios. Nos robaron material didáctico, hojas, teníamos bloques, material, nos destrozaron algunos, algunas de estas mesas, sillas, quisieron, intentaron robarse una refrigeración, cortaron las líneas que llevan la luz y las líneas del gas de la refrigeración y pues desafortunadamente pasó esta situación. Ya han solicitado a las autoridades de la Secretaría de Educación les instalen sistemas de monitoreo ya que son robos constantes que se cometen a plena luz del día. De hecho son diez robos en este año, algunos lo hemos denunciado directamente a la PEI, otros cuando hemos visto a la policía municipal, sin embargo pues cosas van, cosas vienen, hoy nos grafitearon también, pensamos que esta vez son muchachos pero desafortunadamente no sabemos la verdad, si sean niños o sean grandes. Noticieros Televis, Hermosillo, Marco Antonio Piña.